Entonces, la grabación. Y vamos a colocar la clase de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que estaríamos listos porque somos 32, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y otra cosa, comentarles que ya estamos en condiciones de hacer la prueba de laboratorio. Si ustedes gustan, por favor, colóquense de acuerdo para el día y la hora en la cual van a hacer esta prueba. ¿Ustedes toman la decisión? Puede ser martes, miércoles o jueves. La prueba entraría hasta lo que pasó la semana pasada, ¿no? Correcto, correcto. Esto quedaría para la segunda prueba. Entonces, véanlo por favor y luego me comentan. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran saber desde el punto de vista de los contenidos. Bien, parece que no. Bien, parece que no. Tenemos en nuestro cuerpo que es el músculo esquelético, el músculo estriado esquelético y el estriado cardíaco y el liso, ¿no es cierto? Representante todo del esquelético, todos aquellos músculos que permiten nuestra locomoción, bíceps, tríceps, deltoides, en fin. Entonces, desde el punto de vista histológico, tienen sus células ciertas características que lo destacan de los otros tipos de músculo. Primero, es una célula bastante grande, como se ve acá en el esquema, es una célula multinucleada. Sus núcleos están en la periferia. Y también a microscopía óptica, nosotros vamos, como lo vamos a comprobar luego, podemos ver bandas claras y bandas oscuras. Esas bandas claras o oscuras están relacionadas con la unidad estructural y funcional del músculo estriado, que es el sarcómero. Entonces, allí están las proteínas contractiles, miocina y actina, que están dispuestas en determinada forma, una y seis alrededor, para producir la contracción de la actina sobre la miocina. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante en cátedra. Entonces, quedémonos con la idea de que esta es una célula grande, multinucleada, con estas estriaciones bandas claras, bandas oscuras, y los núcleos de posición periférica. Acá está en un sentido longitudinal, y al extremo, al lado derecho, está en sentido transversal el corte. Y podemos comprobar, ¿no es cierto?, que el núcleo es de posición periférica, y los puntos que ustedes observan en el citoplasma corresponden a las unidades sarcoméricas, o a las bandas claras y oscuras a microscopía óptica. Lo mismo sucede en el cardíaco, en que también vamos a encontrar estas unidades, ¿no es cierto?, de contracción, que son los sarcómeros, pero las células son un poco diferentes, son más cortas, y los núcleos pueden ser uno o dos, no presentan más núcleos, y de posición central, ¿ya? Lo otro que también destaca de lo que es el músculo cardíaco, estriado cardíaco, es que las fibras pueden estar en sentido longitudinal, transversal, oblicuo, y eso las hace ver un poco más desordenadas al observarlas en lo que es el miocardio en el corazón, ¿ya? Y al lado derecho vemos lo mismo, el núcleo de posición central de preferencia, ¿no es cierto?, allí que puede ser uno o dos, y algunas células que el corte ha pasado por donde no se observa el núcleo. En la parte inferior está el músculo liso, ¿no es cierto?, allí vemos que son células agusadas, llegó Catalina, son células agusadas que en la parte donde se encuentra el núcleo es más voluminoso, o sea, tiene mayor cantidad de citoplasma, y el núcleo es ovalado. Y el hecho de que sean agusadas se van anastomosando una detrás de otra, como se ve acá al lado derecho, y por supuesto también allí hay, dependiendo del tejido o del conducto, del lugar donde se encuentra este músculo liso, vamos a encontrar que está recubierta, recubierta, o sea, el músculo, ¿no es cierto?, está recubierto por colágena o fibra elástica. Entonces, eso también es importante conocerlo. Entonces, estas son las características citológicas de lo que es el músculo, los tipos de músculos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y es lo que nos corresponde ver en este laboratorio. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, o si en la medida que vamos avanzando, por favor, si hay alguna duda, háganla para no quedar con esa incertidumbre. Bien, adelante por favor. El estriado cardíaco de la izquierda, ¿por qué está como separado? No escuché bien, quizás, perdón. El músculo es... Ah, no, es simplemente, ¿no es cierto?, para, de forma didáctica, para exponer, ¿no es cierto?, que está al corte transversal, en algunas células se pueden ver con núcleos y otras no. Pero también lo que se ve acá importante es la granulación que corresponde a la unidad sarcomédica. Eso es. Bien, y un compañero tiene una pregunta de por qué se decía que eran agusadas de una de las músculos. Ah, porque en el caso del músculo liso, mira acá en la parte inferior izquierda, donde estoy pasando el cursor, los extremos de la célula es en forma de... Es delgada, es en forma de aguja. Entonces, por eso, el concepto de agusadas, también podríamos decir más delgadas en los extremos, ¿ya? Eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, recuerden que... La Tamara a lo mejor está en la sala de espera. A ver, a ver, a ver, a ver, Tamara, sí, me dijo que iba a llegar un poco tarde, lo voy a ver. Ah, Fernando, dile por favor que el ID es diferente porque... Sí, pero se lo mandé, ya le mandé el nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver... No la veo. Acá está. A lo mejor todavía. Ahí llegó, ahí llegó. Perfecto. Ya, ahí está. Hola, Tamara, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Disculpe la tarde, no sé que estaba en... No, no hay problema. No hay problema, Tamara. Recuerde que primero son tus clases. Estoy en lo... Explicando un poco con este esquema lo que es los tipos de músculos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, acá les he explicado el músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso, ¿ya? Por supuesto, acá está en los músculos presentes, en los músculos que nos permite la locomoción, acá en el músculo cardíaco y acá en los conductos, en el músculo liso, en los conductos, ya sean vasos sanguíneos, intestino, útero, uretero, en fin. Allí vamos a encontrar el músculo liso, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes, lo que les tengo que comentar con respecto a la citomorfología de los tres tipos de músculos. Entonces, ahora paso, si no hay ninguna pregunta, paso a las muestras que debiéramos haber visto, ¿de acuerdo? Bien, la primera muestra que nosotros deberíamos haber visto, esta no es la muestra nuestra, pero sí tenemos una muy semejante que también es lengua de ratón. Esta muestra, yo no alcancé a sacar la fotografía de nuestra muestra, así que por lo tanto encontré esta en internet y la coloqué acá. Pero nosotros también tenemos esta misma muestra, y es, corresponde a lengua de ratón, y el objetivo, la observación es observar músculo estriado esquelético, y también recuerden otra cosa importante, a ver, ¿quién está en la sala de espera? Daphne y Carla, ya. Recuerden que también ya nosotros conocemos los tipos de epitelio, entonces de esa forma ya podemos identificar que este es un epitelio de estratificado plano, no cornificado, pero también en algunos, en este caso el que es de ratón, a veces aparece en la parte posterior un estrato córneo por el hecho que son roedores, ¿no es cierto? Y que tienen un poco de especializado este epitelio para consumir hasta madera, ¿no es cierto? A veces vemos que los bichos estos son muy especiales en cuanto a su alimentación. Entonces, eso es importante. La tensión hematocilineosina y el aumento es de 40X, el aumento, no el poder de aumento, porque para poder ver el tamaño de esta lengua acá es solamente 40X, no 400. O sea, estamos ocupando el objetivo de 4X y los oculares 10X, ¿ya? A veces hago este recuerdo para que quede claro y ustedes tampoco no los lleve a error y relacionen el tamaño de lo que están observando la muestra, ¿no es cierto? Con el aumento que está dicho en la muestra o en el dibujo que ustedes están analizando. Entonces, bien, y en cuanto a la descripción, pueden ustedes comenzar a describir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Para ustedes, de repente, es más fácil comenzar a describir desde el epitelio, ¿cierto? Porque es un tejido que ya conocen. Entonces, bueno, el epitelio no tiene nada de extraño. Es un epitelio estratificado plano y no cornificado. Lo que sí, si ustedes recorren la muestra en su superficie por todo el epitelio, van a encontrar las papilas. Las papilas, ¿no es cierto? Acá no se ve... Por ejemplo, esta podría ser una papila filiforme, pero también recuerden que hay fungiforme, ¿no es cierto? Entonces, allí ustedes podrían recorrer la muestra por todo el borde del epitelio y ver la diferencia con respecto a las papilas que podemos encontrar. Estas papilas son gustativas. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vieron en su enseñanza media? Bueno, y luego comenzamos a analizar lo que es la membrana basal. Entonces, llegamos a la parte inferior del epitelio y nos vamos a dar cuenta que a partir de allí hay una gran cantidad de fibras musculares que están dispuestas algunas en forma longitudinal y otras en forma transversal. Esta muestra acá, a este aumento, no muestra muy bien lo que es longitudinal y transversal. Pero, a ver, si me siguen con el puntero, con la flecha, este paquete que está acá, este paquete muscular, es en sentido transversal y hacia abajo, este espacio que vemos acá, es en sentido longitudinal. En esta muestra no está muy clara la disposición transversal y longitudinal, pero espero que hayan visto un poco lo que corresponde a esta zona. En nuestra muestra está mucho mejor esta disposición. Recuerden que esta muestra yo la saqué de internet, me parece que la saqué. Pero simplemente era con la idea de mostrarle lo que nosotros deberíamos haber visto. Entonces, eso es lo que yo puedo decir en general con respecto a esta muestra. Otra cosa importante, jóvenes, es que debajo del epitelio, pasada la membrana basal, vamos a encontrar tejido conjuntivo. Y en este caso, luego lo vamos a ver en cátedra, ese tejido conjuntivo ingresa al interior del músculo estriado, esquelético, y en ese caso, ese conjuntivo que rodea a todo el músculo se llama epimicio, perimicio y endomicio. Entonces, el externo es epimicio, el que ingresa es perimicio, y el que engloba a una célula muscular, endomicio. Pero es tejido conjuntivo, y lo interesante es que si ustedes al colocar mayor aumento en ese tejido conjuntivo, van a observar que justo por allí es donde ingresan los vasos sanguíneos al interior del tejido muscular. Eso también es importante destacarlo, porque ustedes pueden ver esa condición en lo que es la muestra de lengua. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo no escuché bien eso de la fibra, algo que usted dijo, no sé si la dirección, no escuché bien. Caterin, yo también te escucho un poco con reverberancia. A ver, ¿cómo era? Me refería a que usted había comentado algo de la fibra, no sé si la dirección, algo que está más por el centro. No lo había escuchado bien. Ah, ya, perfecto. Ya, lo repito, no hay problema. No, lo que decía yo con respecto a las fibras, que las musculares las podemos encontrar en sentido longitudinal y transversal. Yo lo que decía era que en esta muestra, lamentablemente, no se ve muy bien en los manojos de fibras en ese sentido, transversal y longitudinal. Entonces, lo que yo veo un poco más claro en esta muestra es, si ustedes me siguen con el puntero de lo que estoy mostrando en la imagen, entonces podemos decir que esta, donde estoy desplazando el puntero, estas fibras musculares estarían en sentido longitudinal. Pero, estas otras que están al lado, y donde estoy pasando en forma circular el puntero, están en sentido transversal. Entonces, eso era lo que había dicho Caterine. Pero sí, y disculpe, ¿qué serían esas cosas blancas entre medio de la fibra? Estas cosas blancas, ah, es tejido conjuntivo. No sé si hay alguna otra cosa que me haya olvidado, Tamara, o algo que haya que agregar. ¿Después tiene otra muestra, profe? Sí, tengo otra continuación con un acercamiento. Ah, sí, entonces, mejor la otra, por si se le va a pasar. Claro, esto. Entonces, quizás acá, Caterine, puedas ver mejor lo que estaba comentando recién. Entonces, a mano izquierda, esta es la fibra muscular en sentido longitudinal. Y mira la posición de los núcleos, ¿no es cierto? Como bien decíamos en el esquema anterior, que los núcleos eran periféricos. Y acá podemos ver, ¿no es cierto? En la periferia. Y también el hecho de que sea una célula multinucleada. Acá tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis núcleos formando, ¿no es cierto?, esta célula. Ahora, lo mismo que tenemos acá, pero en sentido transversal. Entonces, si nosotros ubicamos un lápiz, ¿no es cierto?, el lápiz es así longitudinal y en esta posición transversal. Y es lo que observamos acá al lado derecho. Lo mismo, ¿no es cierto? Mira, los puntos oscuros corresponden a los núcleos, ¿ya? Entonces, esto es en sentido transversal. Acá, por supuesto, la diferencia está en el aumento. Es la misma tensión, en este caso, hematocilina e osina. En esta otra no, esta es Alcian Blue, en esta otra del lado derecho. Pero en la del lado izquierdo es hematocilina e osina. Y mira el aumento. Un poder de aumento de 1000X, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, podemos ver acá, como les decía, a microscopía óptica, las bandas claras y las bandas oscuras. ¿Alcanzan a ver esa diferencia de estas líneas oscuras y estas líneas más claras? Es decir, más rosadas y menos rosadas. ¿Se nota en esa diferencia? Sí, sí, se nota. O por lo menos yo la alcanzo a diferenciar acá. Perfecto, Máximo. Entonces, como les decía, a microscopía óptica vemos claramente esto, la diferencia de las bandas claras y oscuras. Pero a microscopía óptica, perdón, electrónica, vamos a ver que estas son las unidades sarcoméricas, que es la unidad estructural y funcional del músculo esquelético. Y allí vamos a ver que entre medio de la línea clara está la famosa línea Z. Entonces, entre Z y Z está el sarcomero. Pero eso lo vamos a ver en cátedra. Pero por lo menos, en este caso, veamos las bandas claras y bandas oscuras y que se notan a microscopía óptica. Y es lo que a mí me interesaba que ustedes observaran en los laboratorios. Bien, eso. Y también darse cuenta de los núcleos que son periféricos, son ovalados. Algunos de ellos presentan un núcleo, ¿no es cierto? Y en el sentido transversal, los núcleos están ubicados en la periferia, pero que también se observa esta granulación, ¿no es cierto? En el citoplasma y que corresponde a las proteínas fibrilares que están allí presentes, miocina actina. Entonces, esto es con respecto al músculo estriado esquelético. No sé si hay preguntas. Hay preguntas. Profesor, entre célula y célula se ve como algo claro. ¿Eso claro es el endomicio? Exactamente. Muy bien, Christopher. El endomicio. Exacto. Y en el corte transversal se ve exactamente lo mismo lo que está alrededor, cubriéndose a cada célula. Exacto. Muy bien. Eso. Gracias. Bien. Muy bien. Y seguramente acá no se ve, pero en algún momento aparecen unas pequeñas cositas redondas que son los capilares, ¿ya? No veo ninguno acá. Por acá podría haber uno. Pero allí también podemos encontrar capilares, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, acá ustedes pueden complementar con lo que corresponde a descripción con la bibliografía que les he entregado y completar esa descripción. Bien. Ya. Y lo otro que, el otro tipo de músculo que tenemos que haber observado es el músculo estriado cardíaco, ¿cierto? Y alguien me puede decir en qué otra parte de nuestro cuerpo podemos encontrar músculo estriado cardíaco. ¿Alguien sabe? Supongo que ninguna, por ejemplo, es cardíaco. Eso. Muy bien. Es que a veces uno les consulta a los alumnos y dan lugares súper extraños en el mesenterio, en otras partes, y no, es cierto. Solamente en el corazón, ¿cierto? Bien. Muy bien. Era una pregunta capciosa. Pero, bueno, sigamos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan las personas que fueron a los remediales. Vimos en lo que era el corte de feto humano, vimos algo semejante a esto que está acá. Este también lo saqué de un libro y corresponde a ratón. Bueno, pero nosotros vimos en humanos algo semejante. No sé si recuerdan aquellas personas que fueron a los remediales en el caso de embrio. Entonces, vimos que el corazón, ¿no es cierto?, en la parte superior estaban las aurículas. Y miren lo delgado que son las aurículas. En cambio, en la parte inferior están los ventrículos. Y acá, en lo que es el espacio interventricular, ¿no es cierto?, allí está concentrado la mayor cantidad de músculo cardíaco. Entonces, simplemente esto era para recordar un poco lo que habíamos visto en nuestro laboratorio presencial. Pero, lo importante ahora es identificar el músculo estrellado cardíaco que viene en la diapositiva siguiente. Bueno, acá como material, corazón de ratón, observación aurículas y ventrículos que tenemos acá, la tensión hematocilina de osina, PTH y aumento 40X. Ya he comentado que el tamaño bastante grande, ¿no es cierto?, del campo ocular. Si puedo ver, si puedo ver toda esta estructura, por supuesto, el aumento es bastante menor. Profe, ¿qué significa PTH? Hematocilina fosfotúntica. ¿Es lo mismo? Sí. Vaya, profe, gracias. Bien. Es un tipo de tinción, ¿ah? Bien. Ahora, acá vemos a mayor aumento lo que es el músculo cardíaco. Y, con respecto, si recordamos al comienzo el esquema, ¿no es cierto?, yo les comentaba que también tiene las unidades sarcoméricas. Por lo tanto, a microscopía óptica, lo primero que alcanzamos a ver son las bandas claras y bandas oscuras. Eso es lo primero. Segundo, la posición de los núcleos. Los núcleos, ¿no es cierto?, de posición central, allí, y el remedio tejido conjuntivo. Y lo otro, si ustedes afinan un poco la vista, se van a dar cuenta que hay unas estructuras un poco más teñidas, es decir, que no corresponden a las bandas claras y las bandas oscuras, sino que están bastante aisladas entre sí y que están como limitando a las células. Y eso es así. Estas estructuras que ustedes ven acá, más oscuras, corresponden a los discos intercalares, ¿ya? Y realmente, ¿no es cierto?, están limitando entre células y células. En el fondo son puntos de unión que están formando el tejido muscular estriado cardíaco. Bien, estas fibras que ustedes ven acá, están en sentido longitudinal y al lado derecho, están en sentido transversal. Entonces, miren acá, podríamos tomar como ejemplo bastante característico, por acá, por donde estoy pasando el cursor, en que el núcleo está de posición central y las fibras, ¿no es cierto?, las proteínas, están alrededor, formando parte del citoplasma. Entonces, bien, en esta otra fibra que está en la parte superior, yo no veo ningún núcleo, pero no es que la célula no tenga núcleo, recuerden eso siempre, porque es posible que en una muestra les salga y ustedes tengan que determinar si corresponde o no corresponde a algún determinado tejido y pueden decir que no tiene núcleo ese tejido, lo cual no es cierto. Bien, eso es con respecto al músculo estriado cardíaco. Primero, en sentido longitudinal y en sentido transversal. ¿Por qué no se ve núcleo en esas células, por ejemplo? ¿Por qué no se ve? Porque si yo, a ver, posicionémonos en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, y si me sigues con el cursor, si yo hago un corte transversal acá, puedo observar el núcleo de esta célula, pero no voy a observar núcleo en estas otras. Entonces, lo que yo estoy, lo que estoy observando en esta posición es solamente el citoplasma de estas células y no veo el núcleo, ¿ya? Eso es Christopher, me parece que preguntó, ¿no? Sí. Y en la muestra a la derecha, el corte transversal, los discos intercalares son esas partes que están un poquito más coloreadas fuertemente entre célula y célula, ¿no? Por ejemplo, podría ser esta zona que está acá. Sí, 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 sí. Ya, eso sería, gracias, profesor. Bien, eso es. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí, dígame. Claro, Tamara, creo que nos dijo que las células tenían uno o dos nucleolos, si no me equivoco, y que estaban organizadas más desordenadas que el tejido muscular estriado. Ah, sí, correcto, sí. Bueno, no sé si lo dije, pero bueno el alcance de Tamara. En que, claro, este músculo estriado cardíaco tiene uno o dos núcleos nomás y de posición central. Y también, acá se nota, por ejemplo, que el orden de, miren, con respecto, miren este orden del músculo estriado esquelético. Muy ordenadito, así, todo apretujado. Y miren acá la disposición de la fibra estriada cardíaca, que está, por eso se dice que el músculo estriado cardíaco es más desordenado. Ya, y podemos encontrarlo en la zona del miocardio en distintos sentidos. Entonces, eso también es importante cuando se hace el laboratorio presencial, porque ustedes pueden recorrer la muestra e irse por distintas zonas del miocardio y ver las fibras en sentido longitudinal, transversal, oblicuas. Entonces, eso les da la idea y les responde del por qué en la bibliografía dice que el músculo cardíaco es más desordenado. Ya, entonces, bien, eso es. Gracias, Tamara. Bien, esta muestra tampoco es de nuestro laboratorio y la saqué de un libro, pero también nosotros tenemos intestino delgado, intestino delgado, intestino grueso, tenemos en nuestro set de muestras. Lo único nomás que en su momento, como el año pasado, con este asunto de la pandemia, nos pilló tan de repente, no alcancé a sacar las fotografías correspondientes y tuve que ocupar estas láminas de, no sé si es de internet o de un libro, pero es bastante buena porque están con los nombres y eso permite darse cuenta de cómo está distribuido el conducto del intestino. Ya, entonces, como material, intestino delgado, la observación, el músculo liso, acá vamos a observar músculo liso, la tensión, hematocilineosina, el aumento 40X. Y al igual como en la lengua, ustedes ya pueden comenzar desde afuera o de adentro hacia afuera el análisis de la muestra. Ahora, ustedes de partida ya conocen lo que es las prolongaciones citoplasmáticas de lo que es el intestino delgado y allí, no es cierto, conocen ya el epitelio. Entonces, ustedes recuerden que es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y que entre medio de esas células están las células calisiformes, ¿cierto? Ese es un conocimiento ya aprendido. Entonces, de repente, es mucho más fácil comenzar desde esta zona hacia el interior. Entonces, acá están estas estructuras digitiformes de las vellosidades y allí están indicando las células cilíndricas simples, que son las células absortivas. Recuerden que la chapa estriada, esa es su función. Y acá, como no está teñido con PAS, que identifica los mucos polisacáridos de las células calisiformes, lo que podemos ver que todos estos puntos blancos corresponden a la secreción de las células calisiformes. Por eso que está indicado acá esos puntos blancos con lo que dice células calisiformes, ¿ya? Segundo, luego tenemos la submucosa. Bueno, luego vamos a aprender que para definir un conducto está la íntima, la media y la adventicia. En este caso, lo que nosotros conocemos como íntima es la mucosa. La mucosa del intestino, la muscular del intestino y la cerosa o adventicia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a describir un conducto, tenemos que fijarnos en ese tres tipos de zonas que corresponde al conducto, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, en la mucosa o en la íntima también, si ustedes quieren, vamos a encontrar las vellosidades intestinales, vamos a encontrar las glándulas de Brunner, de Lieberkun, que es algo que vamos a aprender más adelante, pero ubíquense en esta zona más o menos. Después tenemos la muscular de la mucosa, que es una pequeña cantidad de músculo liso que hay acá con tejido conjuntivo, pero lo que nos interesa ahora es identificar esto, la muscular del intestino delgado. Entonces, todo esto es músculo liso. Entonces, el músculo liso puede estar en sentido longitudinal y también en sentido transversal. Bien, entonces, esta es la muscular del intestino delgado. Y por fuera está la cerosa o adventicia, que corresponde al tejido conjuntivo laxo, que podemos encontrar allí una gran cantidad de fibroblasto, células adiposas, fibras colágenas, en fin. Entonces, esa es la forma de cómo ustedes podrían, ¿no es cierto?, identificar lo que es un conducto e ir dándole la posición a cada uno de ellos. Pero en este caso, lo que nos interesa es el músculo liso del intestino delgado. ¿Preguntas? Bueno, al igual que en las muestras anteriores, pues acá hay un acercamiento a mayor aumento de lo que estamos viendo recientemente a menor aumento. Recuerden que siempre para analizar una muestra deben comenzar con aumento menor y cuando crean ustedes haber ubicado la zona correcta, en ese momento pasan a un mayor aumento para ratificar lo que ustedes pensaban que podría ser. Y si no es así, regresan a el menor aumento y vuelven a buscar en la muestra. En este caso, corresponde, ¿no es cierto?, nuevamente intestino delgado y la observación células musculares lisa. La tensión acá en ambos casos sí es hematocilina o sina, pero acá al lado izquierdo tenemos el músculo liso en sentido longitudinal y en este otro en sentido transversal en el lado derecho. Entonces, yo por lo menos lo veo bastante claro. No sé si alguno de ustedes tiene alguna diferencia, alguna pregunta con respecto a la disposición del músculo liso en tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. El aumento es 1000X, es decir, el poder de aumento. No se puede ver tan delimitada como la separación entre una y otra, ¿no? Claro. El concepto, por eso acá, cuando yo decía en el esquema, la anastomosis que sufren estas células, una detrás de otra, ¿no es cierto?, por los extremos abusados, es decir, por los extremos puntiagudos se van uniendo una detrás de otra. Y lo interesante también de este tejido muscular es que dependiendo, por ejemplo, en el caso del útero, ¿no es cierto?, tiene gran cantidad de fibras colágenas y fibras elásticas porque este tejido tiene que crecer mucho en el estado de gravidez. En el caso, por ejemplo, también de la aorta, por ejemplo, que es una arteria, ¿no es cierto?, que está constantemente dilatándose, contrayéndose. Entonces, ahí vamos a ver que es necesario que entre el tejido muscular liso haya también fibras elásticas, ¿ya? Eso es, Christopher, parece. Sí, gracias por eso. Bien. Bueno, acá vamos a... Ya, entonces termino con lo que es los tres tipos de músculos, ¿ya? Y acá vamos a integrar otras cosas para empezar a ver lo que es el sistema cardiovascular. Ya. No sé si con lo anterior hay alguna pregunta. ¿Ya está? Bien. Entonces, vamos a ocupar algunos contenidos de lo recientemente visto para ver algunas cosas. Por ejemplo, en el caso vamos a entender que el corazón es un vaso sanguíneo modificado, como ya ustedes lo vieron en su clase de embrio, en donde, ¿no es cierto?, primero es un conducto y posteriormente comienzan a aparecer estas, las cuatro cavidades, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el corazón tenemos un endocardio, miocardio, perica o epicardio, ¿ya? Y también tenemos todas estas estructuras que están presentes en lo que es el tejido muscular. Por ejemplo, lo que es los nodos, las fibras de Purkinje, ¿no es cierto?, que se desplazan entre medio de este músculo estriado cardíaco. Y lo que, haciendo un corte en el esquema del corazón, ¿no es cierto?, lo que podemos ver acá en la parte superior derecha, la zona del endocardio. Entonces, allí identificamos inmediatamente lo que nosotros al comienzo de nuestro curso ya vimos lo que es el epitelio plano simple o endotelio, ¿no es cierto? Luego, está el tejido subendocar, perdón, el tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, que está debajo de la membrana basal y inmediatamente debajo entre el tejido conjuntivo y el inicio del tejido muscular cardíaco vamos a ver a veces y eso también se puede ver unos espacios en blanco pero que corresponden a células. Esas células que están allí corresponden a las fibras de Purkinje, ¿ah? Y se pueden ver fácilmente estos tipos celulares. Bueno, y en la diapositiva del centro está ya lo que nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, que es el músculo estriado cardíaco, vimos los discos intercalares que están a esta estructura un poco más densa, ¿no es cierto?, los núcleos acá en sentido longitudinal, acá en sentido transversal y en la parte externa del corazón porque la zona del epicardio allí está el tejido conjuntivo y en el tejido conjuntivo aparecen vénulas y arterias. Entonces lo que vamos a nombrar a estos vasos sanguíneos que inervan o no inervan que ingresan al tejido cardíaco a la zona del miocardio lo vamos a nombrar como vaso vasorum es el vaso de los vasos ¿ya? porque ustedes saben ¿no es cierto?, que el miocardio necesita una gran irrigación por lo tanto allí tienen que llegar una gran cantidad de vasos sanguíneos para nutrir y sacar todos los desechos metabólicos. Entonces acá está muy bien nombrado ¿no es cierto? acá dice el epicardio el cabazón mesotelial los vasos sanguíneos que tenemos y también recuerden que cuando el epitelio plano simple está recubriendo una cavidad o la parte cerosa de un órgano hablamos de mesotelio ¿bien? Entonces esto es simplemente un poco para recordar pero lo que sí nuevo que podemos ver es esto lo que es el vaso vasorum o vaso de los vasos en lo que corresponde al sistema cardiovascular en lo que es el corazón desde el punto de vista histológico ¿alguna pregunta alguna consulta algo que se pueda agregar Tamara desde el punto de vista clínico que también es importante para los niños los vasos vasorum se pueden ver en muchas partes o van a ver igual no tanta cantidad sí también lo podemos ver en las grandes arterias que también aparece el vaso vasorum bien y bueno en función de lo anterior vamos a ver las arterias las venas y los capilares entonces lo que nosotros tenemos en nuestro laboratorio de las arterias elásticas tenemos una muestra de aorta que es muy semejante a lo que se está observando acá en el lado izquierdo está la luz del tubo ¿no es cierto? está el endotelio acá y está la muscular y está la adventicia entonces una íntima una media y una adventicia y en este caso como les decía no solamente en este caso de las grandes arterias no solamente existe músculo sino que también entre medio están las fibras elásticas y esas fibras elásticas las podemos teñir con orceína o con picrofuxina entonces acá vemos ¿no es cierto? acá se hizo un recuadro y un aumento con respecto a esta zona la túnica media la muscular de la arteria y vemos allí ¿no es cierto? las fibras elásticas entre medio de las fibras musculares entonces esto también nosotros podríamos haberlo visto en nuestro laboratorio cosas importantes en en relación a poder diferenciar un vaso sanguíneo de otro es decir diferenciar una arteria de una vena y eso está en varios puntos importantes a tener en cuenta primero la luz del tubo en el caso de las arterias es menor que en el caso de las venas uno segundo el el hecho de que tengan una elástica interna los grandes vasos sanguíneos en este caso las arterias hace que el epitelio es decir el endotelio se observa se observe como un pequeño coarrugado es decir como un odentado podríamos darle el nombre ¿no es cierto? que acá apenas se alcanza a ver pero cuando le demos mayor aumento a esto lo vamos a poder identificar con mayor nitidez ¿ya? ese es el segundo caso el tercer caso está en relación a la consistencia de la muscular la muscular es mucho más consistente en cambio en el caso de la vena el músculo está muy fluido muy y son es muy delgadito la la muscular y lo otro también está en relación que algunos libros lo dicen pero de acuerdo a la experiencia a veces no es un un tema para tener presente y poder diferenciar un vaso sanguíneo de otro es que dice que en las venas se ve sangre y en las en las arterias no o sea glóbulos rojos ¿no es cierto? pero a través del tiempo hemos visto que tanto en las arterias como en las venas se ve la misma cantidad de glóbulos rojos pero ese es otro detalle pero lo importante es la luz del tubo el endotelio la muscular ¿no es cierto? y el tamaño el tamaño también es importante bien acá a mano derecha está la muscular la túnica media y también la denticia es lo que se ve entonces miren acá acá está teñido con orceína y miren las fibras elásticas entre medio de las fibras musculares y después está la adventicia que es de tejido conjuntivo allí podemos observar esta estructura blanca redonda que corresponde a un nervio y también podemos observar fibras colágenas fibrolasto el vaso vasorum acá una ven no si una venula ¿no es cierto? y entonces ya a esta altura nosotros vamos identificando más cosas en una en un tejido en un órgano y no solamente el epitelio ya vamos conociendo ¿no es cierto? lo que es una fibra elástica lo que es una fibra colágena en fin es decir vamos estructurando ya la citomorfología de un órgano ¿alguna pregunta? disculpe profe no sé si lo mencionó pero ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre con las bandas elásticas? por ejemplo con la elástica interna ¿para qué queden así? ¿qué cambio conformacional tienen? ¿alguna pérdida de tensión? o algo así claro claro bien 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 Maxi lo que pasa que cuando está en funcionamiento esta elástica interna ¿no es cierto? está puede que esté en 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 expansión entonces el epitelio está plano no tiene pero cuando uno sacrifica al animal la elástica se contrae entonces al contraerse hace que mira acá justo en esta muestra que vaya formando estas estas ¿cómo se llama? estos lupos estos este cuarrugado ¿ya? entonces eso hace ayuda a poder identificar o diferenciar mejor dicho una arteria de una vena porque en el caso de la vena no existe o es muy poca la elástica que hay entonces el epitelio permanece plano ¿ya? eso es máximo ya entonces para confirmar cuando cuando la arteria está en funcionamiento todo esto se encuentra liso toda la elástica internada está lisa y cuando deja de funcionar esta arteria se se coarruga por una contracción de la elástica exacto sí 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 ahora sí lo entendí muchas gracias vale bueno acá en esta muestra que estamos viendo miren acá también está teñida con orceína y este espacio grande que tenemos acá es el músculo pero miren esta muestra especialmente para identificar la elástica interna y la elástica externa y como sabemos que la orceína es una tensión de tipo histoquímica miren acá está teñida la elástica interna y por fuera una vez que termina el músculo también está teñida la elástica externa ya entonces era esta muestra es simplemente para diferenciar o para ubicar mejor dicho la posición de la elástica interna y externa bien eso es bien en esta muestra hay tres estructuras en cuanto a lo que hemos visto alguien se atreve a mencionar lo que hay en esta muestra hay arterias venas y quizá un vaso sanguíneo mucho más grande quizá puede ser la ya bien ya Christopher entonces comenzamos según tú cuál es la arteria la flechita que está abajo la flechita que está abajo esta donde estoy pasando el cursor sería como una arteriola si no me equivoco perfecto ya la arteria donde está el puntito verde ya correcto y la y la vénula y vos venas sería la que está en la flechita de arriba no acá no esto me dices tú donde estoy pasando el el puntero no 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 ahí me confundí ya bien fíjate mira fíjate en los las formas de los núcleos son núcleos que están obviamente periféricos ya y mira la característica bien son redondos o no si son redondos entonces que me dice que podría ser esto estos dos serían quizás también como arterias no 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 máximo lisset donde está la lisset no no la he escuchado o no vino yo veo ahí un epitelio cúbico simple exacto bien máximo y me indicaría que es una glándula es una glándula o un conducto o un conducto sí eso eso bien 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 máximo eso es esto me indica que estas dos estructuras son conductos muy bien christopher con respecto a la arteriola a la arteria y dónde estaría la vena acá o si es que hay o no hay arriba allá se ven unas células que son medias planas está como a lo largo es como longitudinal esto esto máximo sí eso eso bien perfecto bien entonces eso significa que por lo menos algo se entiende de lo que he explicado perfecto lo que está a la derecha profesor que lo que sería a la derecha a la derecha esto eso si esto grande esto también esto sí que es un asino es es un son epitelio perdón son células no es cierto que están en la cuyo núcleo tienen la parte están ubicadas en la parte posterior pero es una estructura que tienen acá citoplasma entonces corresponde esto a un asino o asinos un conjunto de asinos por lo tanto una glándula eso sí gracias bien bien me deja satisfecho por lo menos que se entiende lo que he estado explicando vale ya y por último llegamos a lo que es los capilares que son los vasos sanguíneos más pequeños y acá tenemos tres tipos de capilares también lo vamos a volver a ver en nuestra clase continuo fenestrado y sinusoides puede estar formado estos capilares por un solo por una sola célula o por tres a veces cuatro entonces pero es 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 un conducto que permite no es cierto el paso de los glóbulos rojos tranquilamente pero la diferencia entre el continuo fenestrado y sinusoide es la cantidad de espacio que hay en su citoplasma y también por supuesto está relacionado con la difusión que ellos tienen en determinado órgano entonces allí acá vemos ¿no es cierto? en el caso de una microscopía electrónica del capilar continuo en donde su citoplasma no presenta grandes diferencias y se ve el tamaño del citoplasma bastante homogéneo pero en el caso del capilar fenestrado ¿no es cierto? ustedes ven acá que hay una gran cantidad de orificios concentrados en algunas zonas y y a microscopía electrónica lo podemos ver acá miren acá el el grosor del citoplasma pero en estas zonas donde están estos orificios es bastante más delgado allí hay un acercamiento y lo cual indica ¿no es cierto? que es este tipo de capilar fenestrado y en el caso del sinusoide son prácticamente verdaderos hoyos que tiene el el citoplasma ¿no es cierto? y allí podemos a la microscopía electrónica en el lado allí pueden verlo ¿no es cierto? esto es prácticamente el presente en en las trabéculas de los en 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 las trabéculas hepáticas acá esto sí son hepatocitos sí entonces eso es con respecto a los capilares que hay continuos fenestrados y sinusoides y esa sería la diferencia entre cada uno de ellos y luego tenemos la vena de grueso calibre miren la luz del tubo acá sí se observa un pequeño cuarrugado que podría llevarnos a una equivocación con la definición pero acá hay otra característica que inmediatamente cámara que inmediatamente nos me lleva a definir que no es una arteria que es la consistencia de la muscular y eso también es importante acá abajo podemos ver capilares otra venda ya jóvenes eso es con respecto al laboratorio de hoy día no sé si hay algunas preguntas algunas consultas que tengan y porque esta es la última diapos preguntas consultas jóvenes quizá más que una pregunta o consulta quizá un tips de cómo puede identificar más fácilmente entre una vena y una arteria como un tips que es como ah ya sabemos que esta es una arteria vale bien mira eso es primero que nada cuando tienes un conducto porque el conducto puede ser conducto puede ser el ureter una arteria una vena ¿no es cierto? esas tres cosas podrían estar más o menos en el mismo tamaño y eso tú lo miras aumento mayor bien si yo no tengo no tengo la certeza de que sea uno u otro bien lo primero a donde voy es colocar un mayor aumento y ver el epitelio en el caso del ureter va a ser un epitelio polimorfo no va a ser un epitelio plano simple ya primera entonces ya ahí puedo discriminar si es un ureter o es un vaso sanguíneo ya entonces si es si tiene el epitelio polimorfo obviamente es ureter y dejo descarto lo que es vaso sanguíneo y me y me voy a describir lo que corresponde de ureter bien pero si yo veo que es un epitelio plano entonces descarto lo que es ureter y en ese momento comienzo a recorrer la muestra y ver si el epitelio es coarrugado o si es prácticamente liso entonces allí puedo tener el primer indicio de que puede ser una arteria o una vena primera instancia pero como no estoy seguro regreso a un aumento menor y me ubico en la capa muscular si la capa muscular es consistente sigue siendo para mí una arteria pero si no lo es por supuesto es una vena segundo o perdón tercero la luz del tubo si es una luz amplia a pesar de que esté así media tortuosa por supuesto es una vena pero si es una luz compacta cerrada y ya tengo la consistencia de la muscular por supuesto es una arteria ya entonces esas características a ti te podrían ir dando definiciones de qué conducto estás observando o qué si es un vaso sanguino una arteria o una vena no sé si te queda claro Christopher o quién pregunta o máximo no sé si Christopher entonces si como mucho más claro si me das cuenta primeramente ver el epitelio así lo descartamos entre vaso sanguíneo o algún conducto y después de eso ver el tamaño y las capas musculares por así decirlo claro esas tres cosas ya gracias presento bien alguna otra consulta Tamara algo que se me haya escapado algo que sea importante para los niños yo me acuerdo que igual cuando estaba con usted no era como algo oficial pero decía que de repente la presencia de sangre porque las arterias claro donde son más gruesas y tienen músculo normalmente no tienen sangre en cambio las venas si la tienen eso igual era como algo que nos había dicho que no era una regla de 100% pero mayoritariamente igual podía suceder exacto ok gracias Tamara si eso es una condición pero como les comentaba a veces no es muy buena no es una diferencia muy una variable muy buena a tener en cuenta pero si puede funcionar también ok gracias alguna otra pregunta chicos Lisset a ver quién alguien Katerin ah ya sí ningún problema Katerin bien no vino la Lisset la Liss la Liss hoy día hoy día tuvo en la mañana tuvimos fisiología en la mañana intentamos de hecho yo también tenía el micrófono malo en la mañana pero la Liss no puede escribir o sea perdón activar el micrófono está malo ah ya ya bueno entonces eso es chicos no sé si hay alguna pregunta circula la palabra por última vez y si no nos vemos el día miércoles en cátedra y después laboratorio no se olviden de programar la prueba de laboratorio para que no se les vaya acumulando materia y así podamos más que nada ustedes poder sacar podamos terminar en julio el semestre eso y también tengo entendido que ahora en junio tienen otro receso o no en junio ¿no? a fines de junio o a mediados de junio creo que es la semana del 13 profe o la del sí creo que es la del 13 sí eso véanlo bien chicos para que no se les vaya acumulando los contenidos y a las finales sea demasiado así que comentenlo véanlo ¿ya? ¿qué otra cosa? bueno nada más entonces si no hay ninguna otra pregunta consulta nos estamos viendo sí dígame la semana de receso es del 7 al 11 de junio del 7 al 11 casi al comienzo de mes o sea la la siguiente semana ya sí con mayor razón entonces chicos vayan viendo cuando hacer la prueba para que no se les acumula acumule demasiado contenido es simplemente una recomendación profe en primera instancia habíamos hablado ya de que fuera el jueves de la otra semana el jueves ah ya ya vale vale de acuerdo ya me confirma ¿havería algún problema en hacerlo en este horario profe? no 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 para nada ya ya profe le mando un correo de todas formas después de conversar y confirmando sí ya profe sí eso no hay problema bien si no hay preguntas si no hay consultas quedamos hasta acá jóvenes que les vaya bien cuídense es un periodo largo y ¿qué otra cosa? nada más nos vemos entonces gracias Tamara por tu ayuda chao 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 profe gracias chao profe chao ¿profe? sí dígame ah le quería hacer una consulta me puede mandar el el programa del ramo de los niños y quería preguntarle igual ¿cómo le va a hacer las pruebas de laboratorio? Tamara sí soy yo ah va es que acá no aparecían ya no mira el la idea de la prueba es como siempre a través de zoom entonces serían yo creo que tres o cuatro láminas indicando más o menos lo que tienen que describir y de esa forma yo creo que podemos evaluar no sé si para completar podríamos incluir algunas preguntas abiertas no sé de todas maneras si quieres estructura unas preguntas abiertas para que podamos completar quizás más un poco más orientada a la parte clínica de acuerdo a tu experiencia de lo que has visto y cómo ellos el día de mañana pueden relacionar esa parte clínica con los contenidos que estamos viendo eso podría ser Tamara sí porque yo iba a decir que por lo menos que cuando hay un infarto a nivel cardíaco ya el tejido muscular desaparecía y predominaba el tejido conjuntivo porque es claro como que el corazón donde llegas entonces hay como un reemplazo del tejido empieza a llegar fibroblast y todo eso y justo como estoy con el celu justo se me pegó entonces no puedo abrir el micrófono sí 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 eso a mí lo que me gustaría Tamara que de acuerdo a tu experiencia relacionaran ellos los aspectos clínicos con lo que estamos viendo ya ya profe más o menos cuántas preguntas quieres que le haga a los niños a ver serían el tiempo de las preguntas serían más o menos 20 30 minutos y preguntas que no se demoren más allá de 10 minutos en responder o sea serían unas 3 preguntas para completar la hora la hora 15 minutos más o menos de lo que corresponde a la prueba ya ya profe y profe ¿a todo esto les va a cambiar la tensión de la muestra? o sea ¿le va a colocar láminas con otro color? sí eso sí sí para que lo toman en cuenta ahí están escuchando igual la Katherine y el Christopher está igual la Katherine y el Christopher escuchando para saber bueno no sé están escuchando Christopher Katherine no hay nada oculto así que pero es así para que los niños sepan en todo caso porque igual en todo caso les dije que a nosotros nos cambiaron las tinciones así que estuvieron con imágenes de distinto color las cosas que no solo aprendieron así de memoria ay no es que este es matoxilina y esto entonces intestinos que vieran otros colores usaran así los filtros del celular y cambiaran las cosas no no eso es verdad porque después cuando ustedes no sé aquel que se dedique posteriormente a este tipo van a haber otras tinciones y otras formas pero lo que sí es importante la tinción no va a cambiar la forma de la célula ni tampoco va a cambiar el tejido va a seguir siendo el mismo pero si ustedes aprenden bien la estructura de la célula cualquier tinción que vean inmediatamente van a reconocer el tejido entonces ese es mi objetivo eso es lo que quiero lograr con ustedes ya profe entonces ahí me manda el programa porque la materia que les entra en este laboratorio sería tejido en el tejido muscular el conjuntivo no 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 muscular no entra la clase de día no las anteriores no más el laboratorio uno dos y tres me parece ya el laboratorio uno uno es como el uso del ah no era glandular si no me equivoco porque hubo un laboratorio claro de técnica histológica y después viene epitelio y conjuntivo ah bien ya doctor no hay problema eso ya profe nos vemos nos vemos chao Tamara hola profesor como si algunos compañeros bueno como justo me preguntaron cuando usted va a subir la grabación o cuando se la va a enviar a fernando para que la suba para poder tener un poco más de esta grabación si termino de termino la clase y se la envío a fernando excelente profesor entonces eso y para la prueba entonces va a ser eso que le dijo a Tamara el tejido conjuntivo la técnica histológica no se sería en esa más pregunta abierta más que visualizar porque no se puede si más que nada pregunta abierta si ya bien y y los epitelios en sí ya eso era profesor ok puede ser mucho que tenga muy buena tarde buena ya igualmente chao chao profe no se vaya dime caterín caterín es algo no 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 es algo personal es algo de materia ah ya 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 pero primero podría dejar de grabar si por eso es que por eso mismo espérate déjame yo no soy multillo en esto entonces déjame déjame ver esto espérate un ratito por favor sí 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 por favor es claro déjame ver Gracias.